Lo que ya sabíais todos es que estábamos hablando con él hacía ya tiempo, le echamos todo interés por él y creo que hay algún medio de comunicación, incluso algunos de sus compañeros que estuvieron aquí, lo dije claramente. Ha sido una decisión muy meditada, muy pensada. Hace ya días, en la pasada comparecencia que tuve aquí la semana pasada, dije que buscamos un entrenador que tuviera una implicación con el club, que le gustase también el fútbol base, que viera, aparte de entrenar el primer equipo, que es lógicamente su responsabilidad y la máxima responsabilidad que va a tener, también queremos esa implicación y ese supervisar en las categorías de inferiores. Ese perfil lo reunía Frank Esquivar y como ayer lo dije, un hombre loco por el fútbol, cuando loco se entiende lógicamente que vive por y para el fútbol, y un hombre con actitud y con aptitud, y además con suficiente experiencia, y habiendo trabajado en clubes muy importantes de la categoría tanto en España como en Portugal como en Benfica. Creo que el currículum lo conocéis todos, está en Valencia, Getafe, Atlético Madrid y Benfica, además de dos clubes de categoría inferiores. Yo creo que le hubo un perfil magnífico para estar aquí con nosotros, tanto profesional como personalmente, y por lo tanto deseo que sea muy bien recibido por todos, estoy totalmente convencido, debo ser muy bien recibido por todos, y el mayor de los éxitos para él en nuestro club. Y así que, bienvenido Frank, gracias por haber aceptado la invitación del Eche Club de Fútbol, de ser entrenador, de un nuevo reto, y te deseo que me de los éxitos. Y nada, os dejo porque él se conoce mucho mejor que los demás. Bienvenido Frank, del Eche Club de Fútbol, te deseamos conocer, ¿qué ha significado para ti este interés? Bueno, muchas gracias primero por la bienvenida. Bueno, para mí lógicamente es una enorme satisfacción estar aquí, porque bueno, yo ya hacía un año que quería entrenar en solitario, iniciar mi carrera, y qué mejor que empezar en un club que conozco, conozco la ciudad, es un gran club, y la verdad es que para mí, ya digo, es una satisfacción enorme estar aquí hoy en día. ¿Qué supone para ti esta primera experiencia? Bueno, a lo mejor tendré que contestar dentro de tiempo, ¿no? Ahora mismo, ya digo que lo afronto como todas las experiencias que he tenido hasta ahora, aunque hubieran sido como segundo entrenador, con la misma ilusión, con las ganas de trabajar, pero es cierto que si cabe, con un poquito más de responsabilidad, porque obviamente ahora soy yo el que va a dirigir a un equipo. Pero en el sentido de ilusión, de ambición y todo, creo que he sido una persona muy comprometida con todos los clubes donde he estado, me he identificado mucho, y mi idea, y desde luego va a ser así seguro, es identificarme mucho con el Elche, con la ciudad, con la afición y con todo. Bueno, ¿crees que pueden ser las principales diferencias? O sea, has estado en clubes importantes, en vestuarios importantes, pero a preguntarlo como primero o segundo, ¿cuáles son las principales diferencias, dificultades, no sé qué te vas a encontrar? Bueno, normalmente el segundo tiene una relación algo más estrecha con los jugadores, es un nexo de unión que el entrenador siempre tiene con las plantillas, evidentemente, yo aún así creo que no hay que tener una, no es necesario tener una distancia excesiva con los jugadores, creo que se puede ser cercano, pero sin perder la exigencia, obviamente, que es lo que para mí es uno de los fundamentos de mis ideas deportivas, yo creo que en ese sentido yo he compartido un cuerpo técnico con otros compañeros en el que todos íbamos en la misma línea, hay cuerpos técnicos en los que a lo mejor el segundo entrenador de porteros o preparador físico pueden tener una importancia menor, pero no era el caso del cuerpo técnico que formábamos nosotros, y la verdad es que en ese sentido yo creo que a nivel de trabajo, a nivel de todo lo que conlleva ser primero, puede ser más a nivel externo, a nivel de imagen, pero a nivel de trabajo yo creo que en ese sentido no me va a cambiar tanto. ¿Y la filosofía del Fran Escribá futbolística? ¿Qué tipo, qué sello vas a intentar imprimir en este hecho? Bueno, yo creo que si me pidieran algunas características que me gustaría tuviera el equipo, obviamente quiero que el equipo juegue bien, lo tengo muy claro, esa es una propuesta que no es negociable en ese sentido, quiero un equipo muy intenso, creo que parte de lo que el Elche cuando en los momentos en los que mejor ha estado ha pasado por ser un equipo muy intenso, y yo quiero recuperar esa intensidad, y quiero un equipo muy equilibrado. No creo que por ser un equipo ofensivo, que sería a lo mejor mi idea principal de fútbol, el equipo no tenga que ser defensivamente fuerte, y del mismo modo en los momentos en los que tenga que ser defensivamente fuerte no tiene por qué dejar de ser un equipo ofensivo. Creo que esas tres serían las características que así a bote pronto me vienen, que me gustaría que tuviera el equipo. El plan también, el Consejo de Administración, está muy ilusionado de que tú puedas sacar el movimiento a la cantera de Belén, que ahora tiene un proyecto muy atractivo, ¿no es que impresiona respecto? Sí, sí, es algo, es una de las bases sobre las que iniciamos las conversaciones, el hecho de que yo haya pasado por la cantera de Valencia, haya dirigido la cantera, y el hecho de que en los equipos donde hemos estado, se han debutado muchos chicos jóvenes, en todos los equipos donde hemos estado, han debutado chicos jóvenes en el primer equipo, yo creo que también es algo que además de las ideas y de todas las conversaciones que tuvimos, creo que le gustó al Consejo, y que obviamente yo comparto. Creo que es muy importante, la Escuela de Leche siempre ha sido muy grande, yo recuerdo, desconozco exactamente la vinculación de ciertos clubes, pero la conozco de toda la vida, en cuanto a equipos históricos aquí, que tenían vinculación con el Leche a nivel de cantera, y sí que me quiero implicar. Evidentemente el primer equipo será lo fundamental, porque para eso se me contrató, pero sí que quiero que haya un nexo de unión, que ya veremos a través de qué persona en concreto, para que yo esté lo más involucrado, y más al día en cómo funciona la cantera, en intentar mejorar, en que todos vayamos en la misma dirección, sabiendo que con ciertas edades, obviamente no son profesionales, y hay que tratarlos como lo que son todavía, proyectos de personas en muchos casos, y de futbolistas en otros. No, no, por favor. Yo lo que pasa es que parlo muy mal valenciano, si no me agradaría contestaré valenciano también. Yo creo que podemos las dos cosas, yo creo que no son cosas que sean incompatibles, yo creo que afortunadamente podemos intentar hacer un gran trabajo, y ser ambiciosos, como yo creo, esa es otra parte de las conversaciones que tuvimos, igual que hablamos de la cantera, hablamos de la ambición lógicamente del equipo profesional, del club y de la afición, yo creo que el Che debe estar en primera división, y sé que el objetivo es ese, luego ojalá lo consigamos además, pero creo que no es incompatible con un buen trabajo de cantera, además de hecho creo que se está haciendo, o sea que yo la información hasta donde me llega, y la prueba la tenemos en el Ilicitano, que si Dios quiere este fin de semana va a ascender, con lo cual el trabajo está dando frutos, pero yo creo que podemos trabajar en los dos sentidos, y creo que hay suficientes mimbres y suficiente gente detrás del proyecto, como para que podamos hacer bien las dos cosas. No, 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 yo creo que es una persona muy de club, aunque lo he sido en todos los sitios, aunque nuestra estancia haya sido un año como en Getafe, uno en Benfica, o algo más en Atlético de Madrid o en Valencia, si hay algo en lo que me he sentido muy identificado es con los clubes donde he estado, ya lo he dicho antes, y en este caso va a ser igual, yo tengo muy claro que quiero ir de la mano con el director deportivo, quiero ir con, por supuesto, yo no cuento la afición, en el sentido de que por supuesto que voy a ir de la mano con la afición, pero lo que es el consejo a nivel del director deportivo, a nivel de fichajes, quiero que hablemos muchas cosas, así me lo han propuesto ellos también, y ahora que ya se ha concretado todo, es cuando desde luego ya nos vamos a poner a ver, bueno, a intentar a ver qué es la plantilla que formamos entre todos, a ver si es lo más competitiva posible. Viste en su página que dice que un entrenador es entrenador, que no es primero o segundo, que usted tiene esa mentalidad, ¿no? Sí, sí, es que yo, cuando muchas veces te dicen lo lógico, has hecho tu carrera de segundo entrenador, yo siempre decía, digo, ya, pero es que no hay una escuela de segundos entrenadores, uno, igual que uno cuando acaba, pues entrena a niños, que a mí, yo he entrenado con ellos y es fantástico, o unos se derivan a una secretaría técnica, otros a la de fútbol profesional, yo creo que, pero al final somos todos entrenadores, y en el cima de este año, bueno, pues se está viendo, ¿no? Entrenadores que han desarrollado la mayor parte de su carrera como segundos entrenadores, pues están tomando responsabilidades en equipos importantes, ¿no? Y bueno, pues en este caso, yo soy uno más de los que, habiendo hecho mi carrera profesional como segundo entrenador, pues he tenido la oportunidad de venir a un gran club y quiero aprovecharla. Hablando de objetivos que suenan muy bien, lo del ascenso a primera, pero vas a tener los mimbres suficientes como para empezar por el ascenso, teniendo en cuenta los jugadores que ahora mismo hay en contrato, lo que pueden quedarse, tanto renovaciones, los que tienen que venir. Yo estoy convencido que vamos a hacer una plantilla muy competitiva y muy ilusionante para la gente. Luego el resto, que es mucho, lo tendrán que poner ellos, y su entrenador, y su cuerpo técnico. Pero estoy convencido, porque van a ser jugadores muy exigidos, yo sé que aquí el consejo, la afición, la ciudad, es exigente, y en ese sentido se van a encontrar con un entrenador que es absolutamente exigente, y que no va a permitir otra cosa que no sea la entrega máxima, la intensidad en cada partido. Entonces, si los jugadores compiten como yo, estoy convencido que lo van a hacer, estoy convencido que vamos a estar cerca de los objetivos, y ojalá cumplirlos. Pero también dependerá un poco del dinero que se pueda invertir en eso. Sin duda, pero afortunadamente el fútbol no solo es dinero, evidentemente si uno tiene mucho, mucho, evidentemente sí que es más fácil conseguir objetivos, pero creo que no solo es necesario, creo que vamos a elegir bien, las conversaciones que hemos tenido, yo creo que vamos a formar un equipo que va a gustar, que va a atraer a la gente, y que va a hacer que el aficionado se identifique mucho con él. Fran, bueno, yo voy a hablar. Hola, gracias. Has dicho que conoces la ciudad, que conoces el club, que conoces su existencia, no sé si lo has contado o lo sabrás, que aquí se ganan dos partidos, estás en primera división, y te llamo haciendo, o voy a decir de categoría. ¿Esa presión ambiental, cómo las consecuencias, cómo se puede llevar en un partido? Afortunadamente están en clubes muy exigentes, en ese sentido, si se habla muchas veces del tema de la experiencia de los entrenadores, aseguro que a nivel de presión tengo exigencia, la exigencia me ha llegado siempre, nos hemos sentido siempre muy exigidos, pero es que ya digo, si uno lleva exigencia, la lleva dentro de su bolsa de trabajo, lleva la exigencia como uno de los pilares, no tiene que importarle, es que ya digo que todo el club, todo lo que sea cercano al primer equipo, yo quiero que sea gente muy exigida, porque quiero gente que rinda al máximo, si podemos sacar 100 de lutillero, le sacaremos 100, no quiero a nadie al 90%, y obviamente los futbolistas son los primeros, con su entrenador, que van a estar muy exigidos, pero van a estar exigidos ya desde dentro, creo mucho en la acto de exigencia, y es cierto que como ciudadano, que viví aquí un montón de años, pues viví, y tengo muy buenos amigos socios del Elche, los he tenido siempre, tengo muchos compañeros que han sido jugadores del Elche, y sé hasta donde me llega, pero creo que es bastante, sé que la ciudad es exigente, que la afición lo es, pero es una afición que da mucho también, evidentemente se ilusiona rápido, porque es muy buena afición, y es muy numerosa, entonces luego a lo mejor las disilusiones, pues igual se notan más, pero yo creo que es una afición, que si somos capaces de darle, yo creo que nos va a devolver muchísimo más de lo que le demos. ¿Sabes lo que ha hecho el equipo en la primera y la segunda vuelta, y serás consciente de que el Elche es una situación desilusionante, por parte de los aficionados, de ver un equipo que llegó al liderato, y que luego se hundió en la segunda vuelta, ¿eso lo hace quizás más complicado para vuestro trabajo? No, no, yo creo que no, es cierto, lógicamente yo he seguido, la segunda división la he seguido muy cerca todo el año, y sé la situación que pasó el equipo, en cuanto a llegar a Navidad en una situación envidiable, sin embargo tengo una segunda vuelta muy mala, no creo que eso a nosotros nos condicione en nada, nosotros vamos a trabajar, una cosa es que llegues en febrero o en marzo, sí que te das una situación, pero nosotros vamos a iniciar un proyecto con unas bases, pero a nivel de resultados obviamente partimos de cero, y yo creo que debemos pensar en intentar coger una buena línea, y que el equipo sea competitivo todo el año, en ese sentido yo creo que lo del año pasado, nos puede servir a nivel porque todo sirve, pero yo creo que no nos va a condicionar nada. ¿Qué es lo que ha aprendido de miles a sesiones, y podrías llegar a los futuros? ¿Perdón, perdón? ¿Qué es lo que ha aprendido de los miles a sesiones, y podrías aplicar a los futuros? Bueno, aquí he aprendido muchas cosas porque es un gran entrenador, o sea, en ese sentido son tantas las que podría decir, lo que pasa es que evidentemente tenemos diferencias futbolísticas también, yo hay cosas que, y se las he dicho durante estos años, cosas que no compartía, y que además en lo que ande me escuchaba y que las debatíamos, teníamos afinidad en algunas cosas y en otras lo tanto, me refiero que en ese sentido, sí que hay, respecto a lo que antes yo decía, de querer un equipo equilibrado, de querer un equipo con ciertas cosas, una de las cosas que, por ejemplo, yo recuerdo que aquí que le gustaba era un equipo que fue equilibrado, no le gustaban los partidos en los que un equipo se rompía, yo como entrenador comparto eso, a mí no me gustan los partidos locos, que pueden ser muy atractivos para la afición, o para el espectador, pero que para el entrenador son muy sufridos, yo a mí me gustaría que el equipo transmitiese en todo momento, el equilibrio, porque al final, en 42 partidos, sabes que vas a tener situaciones en las que estás ganando y te están apretando mucho y te quieren empatar, estás perdiendo y te quieres volcar hacia adelante para intentar remontar, y no me gusta que esas situaciones provoquen caos, no me gusta ver contraataques de 3 contra el portero, porque estamos todos intentando rematar, yo quiero un equipo muy equilibrado, hasta en los momentos de máxima tensión o de más dificultad. La Pedrera siempre es un trabajo de años, evidentemente, no uno puede llegar una temporada, un entrenador, un proyecto, y decir, bueno, pues, 7 de los 25 quiero que sean de la casa, y el año que viene a ver si son 12. Un proyecto largo, y hoy en día con la situación económica que tienen los clubes, si siempre se ha creído en la cantera, todavía más ahora, cuando económicamente no hay tantas posibilidades de fichar jugadores fuera. A mí me gustaría que hubiera gente de la casa, por muchas cosas, porque se identifican, obviamente, porque se han creado con un escudo en el pecho, y se sienten identificados, y porque también al aficionado le gusta ver gente de la casa. Yo lo entiendo y lo comparto. Entonces, tenemos la suerte, con un hecho de que, Tocomadera, que el domingo o el fin de semana este, el licita no suba, él está en tercera división, hará tener mejores jugadores, que compitan a más nivel, y les colocará más cerca al primer equipo. Y sí que, en un primer concepto de plantilla, que hemos hablado ya, sí que queremos que haya jugadores, que, con independencia de que, lógicamente, el fin de semana, participen o no, en función de las decisiones del entrenador, con el primer equipo, sí que es verdad que queremos que haya jugadores, entrenando constantemente con el primer equipo, para formarse, y porque no, para competir. ¿Conéis la perdida de la delach, y que ha tirado de un día con los jugadores? No, tengo buenas referencias, pero mentiría si dijera que he visto al licitano, si Dios quiere, lo veré el fin de semana, y, pero tengo muy buenas referencias, de muchos jugadores, me han transmitido ya, informes sobre, cómo son ciertos jugadores, que podrían ser interesantes, para ya de inicio de la temporada, y por supuesto, voy a aprovechar el fin de semana, para ir a verles. Igual, primero de todo, toda la suerte. Muchas gracias. ¿Cuál te ha contado con los futbolistas, que tiene actualmente en plantilla? Bueno, ahora están de vacaciones, y obviamente, hay jugadores, que se ha dicho, que se les ha hecho una oferta de renovación, y tienen que contestar, alguno que ya ha contestado, cuando ya perfilemos todo, ya iremos, yo creo que, el director deportivo, irá comunicando, todo ese tipo de situaciones, y obviamente, al final, entre los dos, haremos la plantilla, que quedamos competitiva. A día de hoy, decir que cuento con un jugador, o con otro, me parece demasiado, arriesgado por mi parte, porque creo que no, no debo hacerlo. Pero lo cierto, es que parece que, la plantilla actual, independientemente de que salga uno, o este otro, le hace falta, quizás lo más importante, ¿no?, una columna vertebral, acertar en esos 5 o 6 fichajes. Siempre es importante, tener una columna vertebral, es importante, evidentemente, es cierto, que si empezamos a mirar desde detrás, Juan Carlos vuelve al Villarreal, evidentemente, el equipo necesita un portero, si vamos a mirar eso. En función de las salidas, o las no renovaciones, o lo que sea, pues obviamente, siempre es importante, que el equipo tenga, una columna vertebral, pero hay veces, que la columna vertebral, a diferencia del cuerpo, no necesita estar por el medio, puede estar por un lado, me refiero, pero sí que es importante, que en cada línea, haya gente importante, y que marque un poco, o que transmita un poco, lo que el entrenador quiera, al resto de compañeros. Con lo que hay, más con las ideas que hay, para traer, ya lo he dicho antes, estoy convencido, que vamos a hacer un equipo, que va a gustar a todos. ¿Y el M. tiene ya claro, el M. está testigo, ¿cuál es el equipo de trabajo, con el que se va a rodear, o depende de la opinión del fútbol? En los próximos días, os lo comunicaremos, estamos en conversaciones, para definirlo, y en unos días, lo vais a saber. ¿Algo que me gustaría añadir más, o algo que me gustaría hacer, a la afición? Bueno, ya lo he dicho antes, a esta afición, en general, a todas las aficiones, pero en este caso, a la nuestra, creo que es una afición, que no hay que pedirle nada, lo que creo que hay, es darle, son muchos años, queriendo volver a la élite, son muchos años, sacándose el pase, y pagándolo, con la situación actual, yo creo que las aficiones, no hay que pedirle, yo creo que hay que darles, porque esta afición, y yo en ese sentido, he tenido suerte, porque tengo una afición, con la élite, y con Madrid, que es igual de entregada, creo que es una afición, que si le das 5, te devuelve 10, y entonces, yo creo que nosotros, somos los primeros, que en vez de pedir, lo que tenemos que hacer, es dar, y el momento que demos, nos van a devolver de sobra, lo único que les pido, es que sean lo que son, que siempre sea una gran afición, y que continúen siéndolo, muchas gracias, pusiste la, si pusiste la calentación, y ahora, para aquí, a suar Oruch plans, y a suar Oruch, y a suar Oruch B. Gracias. 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 Gracias.